Ahora quiero contarles sobre los patrimonios que tenemos en nuestro país. Argentina cuenta con 13 patrimonios de la humanidad, declarados por la UNESCO. Estos incluyen 5 sitios naturales, 6 sitios culturales y 2 propiedades culturales inmateriales. El primero de los patrimonios que se declaró fue el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, en el año 1981. La importancia de este lugar reside en que es el área más extensa de los procesos glaciológicos del periodo cuaterniano en Sudamérica. Este es un sitio de una belleza imponente y una importante reserva de agua dulce. Poder observar la ruptura periódica del glaciar Perito Moreno cayendo sobre las aguas del lago argentino es un espectáculo extraordinario que les recomiendo ver alguna vez en la vida. Otro de nuestros bienes naturales que fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad es el Parque Nacional Iguazú. Siendo uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, el parque presenta unas vistas panorámicas incomparables. Sus enormes cascadas se encuentran entre uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, tanto en el aspecto visual como acústico. Este patrimonio, compartido con Brasil, tiene una superficie de 240.000 hectáreas, las cuales el 80% pertenecen a nuestro país. El río Iguazú, que significa Granagua en lengua originaria, es realmente imponente. Recorre aproximadamente 3 kilómetros descendiendo 80 metros en forma de cascadas. Lo más impresionante es que en su recorrido traza una curva en forma de herradura, que constituye la frontera internacional entre Argentina y Brasil. Otro de los patrimonios naturales en Argentina incluyen Península Valdés, un lugar de preservación de mamíferos marinos de importancia mundial, como ballenas francas, leones marinos y pingüinos. Los parques Ixigualasto y Talampaya en la provincia de La Rioja, que se caracterizan por tener un registro excepcional y completo de la vida animal y vegetal en un periodo geológico de más de 200 millones de años. Y el Parque Nacional Los Alerces, que fue elegido gracias a su espectacular paisaje moldeado por las glaciaciones sucesivas en forma de lagos, valles de altura y cumbres rocosas. Este fue el último de los patrimonios de Argentina incluidos en la lista de UNESCO en el año 2017. Entre los patrimonios culturales se encuentran las misiones jesuíticas guaraníes por su valor testimonial, cultural e histórico. La Cueva de las Manos, un conjunto excepcional y único en el mundo del arte rupestre. La Manzana y estancias jesuíticas de Córdoba, un ejemplo excepcional de experiencia religiosa, social y económica, que se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII. La Quebrada de Humahuaca, un imponente valle montañoso, cuyo espectacular y colorido entorno natural se mantiene casi intacto. Capac Ñan, un extraordinario sistema andino de carreteras, construido por las comunidades prehispánicas andinas, y la obra arquitectónica de Le Corbusier. Gracias a su contribución excepcional al movimiento moderno y que en Argentina se refleja en la famosa casa del doctor Curuchet en la ciudad de La Plata. De los trece patrimonios de Argentina, dos pertenecen a la categoría cultural inmaterial. Estos son el tango, cuya letra, danza y música son la manifestación popular urbana de la identidad cultural de los porteños, y el arte del fileteado, una técnica pictórica porteña que se convirtió en una expresión del patrimonio cultural de la ciudad. Lamentablemente,